Me da gusto saludarles. De acuerdo a la ONU, la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica pueden desempeñar un papel fundamental para mejorar el acceso a la información en nuestro mundo digital. Pueden ayudar a reducir la brecha digital dando a los ciudadanos acceso a la información de manera accesible y garantizar servicios públicos más eficaces. Los ciudadanos pueden acceder a la información y los servicios del sector público de forma casi instantánea. La digitalización de los servicios supone una mejora, además, para la transparencia y la accesibilidad. Estos avances también plantean cuestiones sobre los derechos fundamentales y el uso ético de la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica por parte de las instituciones públicas. Dado que la inteligencia artificial utiliza datos de los ciudadanos, ¿cómo protegemos la privacidad de los mismos? Si puede determinar a qué información accedemos, entonces, ¿en qué principios éticos se basa? Son preguntas que, por supuesto, requieren respuesta. La edición de este año del Día Internacional del Acceso Universal a la Información servirá para debatir sobre el acceso a la información y la inteligencia artificial, tratando tanto los beneficios como los riesgos en el contexto de los principios de buena gobernanza. Asimismo, se debatirá sobre las herramientas y mejores prácticas, especialmente con vistas a la presentación de las directrices políticas para la información del sector público y una declaración que afirmará el derecho a la información en el marco de los principios de buena gobernanza. La Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información 2022 se llevará a cabo en Uzbekistán. Esta ceremonia de apertura pondrá en marcha la edición de este año. En el acto, se recordará la importancia de la aplicación de los marcos jurídicos de acceso a la información y se subrayará la necesidad de tomar medidas juntos para establecer sociedades del conocimiento resilientes e integradoras. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa. Gracias. Hasta la próxima cápsula.